Argentina en Noticias Una vez más, los profetas del apocalipsis se equivocaron. Lo afirmó la Presidenta Cristina Fernández durante el brindis en la Casa de Gobierno con los integrantes de los bloques parlamentarios del Frente para la Victoria. Es un momento tan especial porque se dijeron tantas cosas que terminábamos el año patas para arriba, con no sé qué cosa, el dólar por dónde. Y resulta ser que es el mundo el que está patas para arriba y los que por ahí los profetas del apocalipsis y del desencuentro de los argentinos afortunadamente, como siempre, una vez más, se equivocaron. Más que un ataque a un gobierno, es casi un ataque a la sociedad porque en definitiva lo que parece ser simplemente el ataque a una Presidenta o a un gobierno termina siendo el ataque a toda una sociedad. La Presidenta mantuvo además una reunión con la cúpula de la Iglesia Católica y recibió en su despacho al nieto recuperado 116, al primer ahijado presidencial de religión judía y al nuevo embajador chino en la Argentina. Cristina Fernández encabezó además la ceremonia de ascenso de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y al final de la jornada mantuvo un diálogo y un brindis con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. La liquidación de divisas por exportación de granos ya es la segunda más alta de la historia. Cuando falta una semana para concluir 2014, ya suma un total de 23.568 millones de dólares acumulados desde el inicio del año de acuerdo con los datos reportados por la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales. Esta cifra está apenas un 6% por debajo de lo alcanzado en el año 2011 cuando se totalizaron 25.133 millones de dólares.